Magallanes. Es una región, ubicada en la zona más sureña de Chile, y gran parte de su territorio, está compuesto por islas. Esta zona, ha desarrollado un notable nacionalismo que debido a la inestabilidad chilena, a inicios de los años 1900, se fue incentivando cada vez más. En la actualidad, existen movimientos y partidos que apoyan el separatismo de Magallanes. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué han tenido intenciones de querer independizarse de Chile? Primero debemos conocer resumidamente cuál fue su historia, y las circunstancias por las cuales pasaron sus habitantes. A continuación veremos un reportaje para entender su característico regionalismo, y luego lo resumiremos para entender el porqué de sus intenciones. Presten mucha atención. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buen día. Ya estamos saludando a toda la querida República Independiente de Magallanes. Desde el estudio de radio, este locutor revitaliza a diario el concepto de República Independiente de Magallanes, una frase arraigada en la gente y basada en la lejanía de nuestra región. La frase República Independiente quiere representar lo que para muchos de los magallánicos significa nuestra calidad y nuestra condición de vida, el hecho de estar viviendo acá en el sur. El aislamiento, un clima diferente, las migraciones y un desarrollo histórico particular, son los conocimientos sobre los cuales ha crecido un sentimiento de regionalismo muy peculiar en los habitantes de la región de Magallanes. La gente que llega a Magallanes se vio forzada a generar su propio desarrollo, y la conciencia histórica de eso ha constituido el elemento nutricio de este regionalismo que se expresa en muchas formas. Un sentimiento que lleva a la creación de un himno de la región y de iconos que alcanzan el más alto reconocimiento de sus habitantes. Tanto así, que en el año 1996 se aprobó la creación de una bandera con colores propios de la región, que fue aceptada y masificada con sorprendente rapidez. El lado inferior de la bandera es de color amarillo ocre, lo que representa la estepa patagónica y los hidrocarburos. El horizonte simboliza la cordillera andina, combinada con el azul del cielo que anida la constelación de la Cruz del Sur. Al mismo tiempo, también se creó el escudo de armas y posteriormente una escarapela que simboliza la calidad y creación de productos regionales. A tanto ha llegado este sentimiento de regionalismo y comunidad, que prácticamente cada habitante lleva consigo algunos de estos símbolos, sobre todo los jóvenes, cuando se van a estudiar a otras regiones, por una razón muy sencilla. Porque extrañan su región, porque igual aman su región. Y también con los parches o las piochas de Magallanes se identifican. Entonces si se encuentran en algún lugar con la bandera, felices. Los jóvenes han hecho suyo, de manera, digamos, masiva, los símbolos que representan hoy día la identidad de Magallanes, como es la bandera y como todo lo que tiene que ver con el folclor y la naturaleza de Magallanes. A pesar de la distancia, de las pocas horas de luz en invierno y de las inclemencias del tiempo, la mayoría de los magallánicos se siente dichosos de vivir aquí. Porque esta tierra es muy buena, es muy fructífera, hay buena gente aquí. Bueno, la gente que nacía en esta tierra, que es tan sufrida por el clima, por todas las dificultades que tenemos para vivir, sí. Es tranquila, es segura. Son muchas cosas que van en contra, pero si tú llevas en la sangre y lo quieres, a tu ciudad la quieres de frente a mí. Creo que no hay región de Chile en donde los símbolos expresivos de nuestra magallanidad, como son la bandera y el escudo, estén tan visibles, que incluso llaman la atención de los visitantes. Un sentimiento de identidad capaz de cautivar, y que es llevado en el corazón de cada persona que ha crecido en esta tierra lejana, y que día a día se hace más potente. Día a día se hace más potente. Me pregunto hasta qué grado los podría llevar esto. Ya visto este reportaje podemos deducir que este regionalismo que caracteriza a estas personas, se debe a que su gente se vio forzada a crear su propio desarrollo, puesto que Chile en aquellos años poseía un centralismo, y una crisis tanto política como económica, que le impedía aportar a todas sus regiones. Hasta este punto es entendible el porqué de tanto orgullo. Aunque en la actualidad Chile sigue pasando por el centralismo, o sea, teniendo más prioridad por las principales ciudades. Y como pudimos ver, no solo se les autorizó crear una bandera, y un escudo, sino que también poseen su propio himno regional, significando esto una identidad propia. Tanto ha sido, que han pretendido en múltiples ocasiones poseer su propia autonomía, solo porque han tenido conflictos, y poco apoyo del gobierno chileno, y ven el separatismo como un nuevo comienzo. O sea, pretender movimientos separatistas para independizarse de Chile. Hace poco me encontraba escuchando el himno de Magallanes, y me encontré con este comentario. Este es mi país, Magallanes, el país más lindo, soy de la capital Punta Arenas. Y ahora, miren este reportaje hecho por el programa, Bienvenidos, donde acuden a una picada, en la ciudad de Punta Arenas, a lo cual una anciana les ofrece algo típico de la zona para comer, y tras ver sus reacciones, esta dice en voz baja, al país que fueres, hay que comer lo que vienes. Al paño, que fueres, al paño, que fueres, al paño, que fueres, al paño, que fueres, al paño, En este caso, Magallanes no es un país, sino una región, aunque depende de igual manera con qué intenciones lo habrá mencionado. Esto nos deja mucho en qué pensar, y coincide con lo antes mencionado. Casos como estos ya han generado conflictos en varias partes de Chile, como por ejemplo, el 25 de noviembre de 2011, con el caso de Belén Velásquez, la joven estudiante de periodismo que fue multada por una suma de 116 mil pesos, por colgar la bandera de Magallanes en su balcón, ubicado en el edificio Monte Carlo de Viña del Mar. Esto fue polémica en las redes sociales, desatando sumas de opiniones frente a este caso, la más considerable podría ser la de César Venegas, quien opinó de forma similar. Lo encuentro injusto multarla por izar su bandera, la cual significa que quiere su región, y se acuerda mucho de ella, además, es libre de poner en su ventana lo que ella estime conveniente. Ahora analizaremos una serie de dudas que esto genera. ¿Magallanes podría algún día obtener su independencia de Chile? Está claro que esta gente solo posee un regionalismo por cariño a su región, pero las malas condiciones de vida son las que generan estos sentimientos de autonomía. Mientras mantengan buenas relaciones y ayuda del gobierno, sería una relación pacífica sin tener que llegar a mayores consecuencias. Por otra parte esto nunca podría suceder, ya que de ser así, este territorio se vería amenazado posiblemente por una invasión de parte de Argentina, como se ha visto estos últimos años de sus pretensiones de querer adueñarse de territorio al sur de Chile, como lo fue parte de nuestra Patagonia, o los campos de hielo de Aysén. También es una zona muy importante para el país, ya sea por el ámbito turístico, agricultor, y para mantener la conectividad y relación con nuestro territorio antártico. Además que su región es débil militarmente, a comparación de otras en el país, y su sistema político carecería de necesidades y a la vez de autoridades que las dirijan correctamente. El clima y los fuertes vientos también son una desventaja. Y por último, deben entender que a pesar de todo, siguen y siempre serán parte de Chile, primero son chilenos y luego magallánicos, uno no puede querer a dos banderas a la vez, porque amará a una, y menospreciará a la otra. A menos que una solo signifique un símbolo de identidad regional, y la otra del cariño a su país. ¿Qué piensas al respecto? Estás cordialmente invitado a dejar tu opinión en los comentarios. Que tengan un buen día y hasta la próxima.